Y la diputada María Corina Machado anunció este domingo su lanzamiento para la candidatura en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad. Mónica Velo nos tiene los detalles de esta información. Hay que asumir posiciones, arriesgar lo que haya que arriesgar, atrevernos a todo. Yo lo hice, yo lo hice. Confronté mi conciencia y mi espíritu. Escuché razones y sentimientos y tomé la decisión. Una decisión racional y emocional, pero esencialmente espiritual. Una decisión existencial. Y por eso hoy, con humildad y con absoluta convicción, asumo el reto de ser la primera mujer presidente de Venezuela. Machado también se refirió al posible antejuicio de mérito al que podría ser sometido el gobernador del Estado Miranda y también candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad, Enrique Capriles Radonsky. Está muy equivocado el gobierno si cree que nos asusta o que nos debilita o que nos amedrenta. Estas amenazas, y yo las he sentido y vivido varias veces, lo que nos dan es más razones para luchar. Pero por encima de todo, no nos divide, no nos divide. Al contrario, cuando un venezolano, cuando un diputado, cuando un candidato a las primarias es agredido o tratado ilegal e injustamente, pueden estar ustedes seguros que tiene el respaldo solidario de todos los demás. La diputada María Corina Machado, y ahora candidata a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad que se realizarán el 12 de febrero, recorrerá esta semana unos cinco estados del país para iniciar de esta manera su campaña por las elecciones del 12 de febrero. Mónica Velo, Noticiero Benevisión.